Buenas Chupi, Buenas Pitina, ¿qué te lo hacemos de vos? Buenas Yair y Tugayo, Buenas Gallero Buenas Ross, Buenas Perro y Estorador Buenas Fiorella, Bresina, Cinco años de amistad Buenas Fiorella, Bresina, 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 Bresina Yair Andorado Internacional Feliz tercer aniversario Por Tocer de Pocis Buenas informes de la Conferencia Y por Pocis Que rico Como dices Baila que baila Goza que goza Baila que baila China Sáfate tu canzo Que rico Bienvenido de Magali Cuando yo soñaba con mi amorcito Le daba mi beso, que maravilloso De pronto despierto, ella no estaba Y me puse a llorar, ella no estará Porque tiene otro amor Ay amor, ay amor Que sueño tan maravilloso No me hagas de verdad Ay amor, ay amor Que sueño tan maravilloso No me hagas de verdad Que sueño tan maravilloso No me hagas de verdad ¡Oh, oh, oh! ¡Sobre Aida! ¡Uy cariño! ¡Sobre Aida! ¡Uy cariño! ¡Uy! A nosotros soñaba con el amacito Le daba mi beso, que maravilloso De pronto despierto, ella no estaba Y me puse a llorar, ella no estará Porque cuando te pude otro amor ¡Ay amor! ¡Ay amor! Que enseñas a maravilloso, no me hagas de verdad ¡Ay amor! ¡Ay amor! Que enseñas a maravilloso, no me hagas de verdad Que enseñas a maravilloso, no me hagas de verdad ¡Uuuh! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Que enseñas a maravilloso, no me hagas de verdad ¡Ay amor! Que enseñas a maravilloso, no me hagas de verdad ¡Ay amor! 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 que vaya es un gran beso que el sol es un río, es un río Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. ¿Para qué? ¿Llegó la suelda? ¡Ah! No lo puedo, no lo puedo ¡Para Dios y mal! ¡El baño de otra cosa! ¿Para qué? Quiero una realidad sin estar junto a mí Comidando a toda la decepción ¿Qué o qué quieres? ¿Qué o qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo estás junto a mí? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ahora? Somos la gente hermosísima, desde la cesta Betabardo Quillo Edinson Aquí Clara Sorriamos Internacional Seguêtre obrigado nosotros y Salim活kin 249 El Raíz Alternas Se lo lleno, se lo borrano de hoy De la copia sabrosa Hola Son Risto Sero Son Sero Son De la copia sabrosa Hola, soy de las de las leyes La gente que está en la producción nueva La gente que está en la esperanza Pero es por el que estamos viendo Solo soy tu hijo, solo soy tu hijo, a quien se sienta malo de una Oye, 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 ni siquiera me haces tan cariño Solo soy tu hijo, ni siquiera me salió, ni siquiera me salió En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa En tu casa, 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 en tu casa En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa Pronto voy a salir, no me la tengo sal, que eres, que eres tu hijo, a quien se sienta malo de una Buen día, para los bukis Cuidaros La dobra, serene, la tercera, de un cariño Seguro serene, joni, producciones Nos pasamos Para mi, para joni, la gente rico tumba Ahora El sol, el sol Que rico Sabroso Buena china reina La reina con un camarillo Que rico Que se lo vive Como le vamos a llegar a la campanita Azul El sol, el sol El sol, el sol 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 Pronto voy a salir, no lo voy a negociar Quiero ser un saludo Pronto voy a salir, no lo voy a negociar Quiero ser un saludo ¿En dónde estás dando tus promesas? Y nadie se acuerda de mí Nadie se acuerda de mí En tu salida y yo aquí En donde voy a negociar Pronto voy a salir, no lo voy a buscar Quiero ser un saludo Quiero ser un saludo Para el chico, para el lugar Para el chico, para el chico Para el chico, para el chico Para el chico, para el chico Chico, chico, chico Chico, chico, chico Para Jenny Larro, para Jairi, para Jenny Santos Hoy es un gusto, tenemos que saludar A todos los sonidos, unico, sonido, unico, sonido, unico La gente ahí es hermosa, tablada, zona nueva para Rosalinda ¡Gracias! ¡Gracias!